Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en Blackview A80 Pro. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes y abrir la pestaña Redes e Internet. Aquí pulsamos Zona Wi-Fi Compartir Conexión y aquí la primera opción Punto de Acceso Wi-Fi y aquí podemos activar el punto, cambiar el nombre del punto y ver o cambiar la contraseña. Y el punto lo podemos activar también desde aquí, hay que deslizar hacia abajo, deslizar de nuevo para ver más opciones y la zona Wi-Fi se encuentra aquí. Pulsamos la zona para desactivarla y pulsamos de nuevo para activarla. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Chau.